Bienvenidos a ASLAR, soy Ricardo Campos Arellas, el responsable técnico de Tepelink España y una vez más nos encontramos aquí presentando las soluciones de Tepelink. En concreto, la solución OMADA, solución empresarial, que llevamos los últimos 6-7 años trabajando sobre esta solución y lo más importante, ha crecido y ya tenemos a día de hoy una solución adecuada para todas las verticalidades. Es una solución económica, una solución que te permite abarcar las redes empresariales con una gestión fácil y sencilla y centralizada a través de cloud también de forma gratuita en todo nivel de redes, desde lo más pequeñito a lo más grande. El mercado está demandando grandes cantidades de este producto y sobre todo después de dos años de pandemia los crecimientos que se esperan para este año son muy elevados. En nuestro caso esperamos terminar en unas cifras de crecimiento superiores al 30% en la parte de producto de empresa.